En contacto a través de internet Pues... ¿Cuándo fue? Pues mira, empieza porque yo estaba pasando una mala temporada Una temporada muy mala, muy mala, muy malísima Me acababa de pegar un tiro, cosa que no le pasa a nadie Nada más que a mí no sé por qué Me pasan a mí todas las cosas juntas, no sé por qué No, no, fue un momento fatal, ¿eh? Pues sí, pero... Pero fue un momento fatal que yo te lo voy a... Que yo te lo voy a recordar Porque resulta que a mí cuando me pegaron el tiro Y fui al hospital Resulta que... Que eso no lo he contado nunca, lo voy a contar aquí por primera vez Resulta que todo el mundo estaba muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso Y que me pegó un tiro, que me pegó un tiro No había ambulancia, tuve que llevarme en un coche particular Sacando los pies por la ventanilla casi Hacía un guardia por la ventanilla ¡Titu, titu, titu, titu! Porque no había nada, o sea, que es que era muy malo Sí, oye, te estoy hablando en serio El guardia que me llevaba adelante Como la sirena no funcionaba porque era un coche particular Decía, aparten, aparten, quiten, que van con un tiro Y la gente decía, ¿de dónde irán esto? ¿de dónde irán? Pues yo iba a un sanatorio a meterme allí Y cuando llegué al sanatorio yo allí Pues que lo primero que hacer es desnudarte Y yo decía, no, en la cara, en la cara, ¿para qué? No, es en la cara Y rrrum, te quitan todo Y yo, en pelota así Y yo decía, pero si no es en la cara, por favor, no voy a ver nada Lo que es en la cara Y entonces yo dije, usted quieta ahí Y entonces yo me quedé así de pronto Y me meten en un sitio sola completamente Pero sola, sola, sola Y había una luz que me caía aquí Y un señor al lado que decía Y yo, ¿será el médico? Porque claro, yo no veía muy bien Y yo decía, ¿será el médico? ¿Será? Y yo me estaba sujetando aquí la cara Porque me encontraba mal, claro Había un pego en tiro ¿De qué tengo que encontrar? Bueno, he hecho una mierda Me encontraba yo, claro Y entonces yo me encontraba Y yo decía al señor de al lado ¿Quién es usted? Y yo, mira, no se lo puedo explicar, ¿sabes? Porque es muy largo de explicar ¿Cómo le explico ya a este señor que me encuentro tan mal? Y yo no veía a nadie Y yo decía Oigan, oigan Y se oía por allí Margarita, yo creo que el turno lo vamos a cambiar hoy Hoy no vamos a hacer este turno Porque claro, el turno de mañana a mí me toca pasar mañana Yo, Margarita ¡Margarito! Se llama Margarita Margarita, ¿cuál es el niño? Por favor, y venía ¿Qué quiere? Mire, es que no me encuentro bien ¿Usted podría dar una aspirinita o algo? ¿Cree que estoy...? ¡Ahora, ahora, mírame, ahora, mírame! Mira, Margarita, yo lo que quiero que te... Y yo, hijo mío, qué mal me encuentro Tú con la bala dentro Sí, claro, y sangrando como una mula Y la que vino a atender... Pero espera, y de pronto, de pronto, de pronto ya aparece otra Y yo digo, ¡ah! Aquí llega una de verde Y ya aparece una de verde por aquí Que está... Y el de al lado gritando Y el de al lado que llega Y me dice La señorita ¡Ay! ¿Cómo está usted? Digo, Margarita, me encuentro mal ¿Quiere que le diga? ¡Ay! ¿Es usted palo mortal? Pues sí, de eso iba lo mortal ¿O qué le voy a hacer? Encantada de saludarla Qué bien, qué buena encuentro de bien En este momento no me encuentro Y esa gente Y es lo que vamos a hacerle Y dice ¡Ay! Y digo ¿Me puede usted sujetar una mano? Porque estoy muy sola En pelotas Y sola Y aquí un señor al lado Que está roncando Y no me encuentro bien Y entonces coge ¡Sí, mujer! Yo te doy la mano Y me coge la mano Y dice ¡No, Margarita! Alguien Oiga, ¿no pueden ponerme aquí una cosita? Es que me duele mucho Y dice No, yo no puedo hacer nada Porque soy la de la limpieza ¿Comprende usted? ¡No, Margarita! Gracias.